Si sabías que a Miranda era mi hija, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo me enteré hace muy poco y por casualidad. Yo encontré una carta escrita por Paula, ¿sabés? ¿Qué carta? Una carta dirigida a vos. Yo no recibí ninguna carta. Y no, 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 porque ella nunca se animó a dártela. Bueno, en esa carta decía que Miranda era tu hija. ¿Pero por qué no me lo dijiste? ¿Por qué? Porque Paula me lo prohibió terminantemente. Ella tenía mucho miedo de la reacción que podía tener Miranda y no se equivocó, mi amor. Ah, pobrecita Miranda, por Dios, pobrecita. La entiendo perfectamente. Lo que más me duele en este momento es que me estará odiando. No, no, no digas una cosa así. ¿Cómo no? Miranda es una chica inteligente, vas a ver separar las cosas. ¿Qué tiene que haber? Que ella se enteró al mismo tiempo que vos. No, no me lo va a perdonar. Pero sí, deja de darle vueltas a todo este asunto. Por favor, lo único que vas a conseguir es tener más dolores de cabeza. ¿Eh? Tengo que seguir adelante como sea. Tengo que seguir adelante, tengo que luchar. Aunque arriesgue mi vida, tengo que seguir luchando. ¿Y qué pensás hacer? Me voy a operar. Gonzalo, vos sabés que podés perder la vida con esa operación. No me importa. Aunque esté arriesgando mi vida, no me importa. Me tengo que operar. Me voy a operar cuanto antes. Maril, abrí, soy yo. No. ¿Qué pasa, Diego? No sabés lo que pasó en la casa de Gonzalo. ¿Qué? Se estaba casando Paula y Agustín. Estaba todo lindo y todo bárbaro hasta que entró Miranda y paró todo. ¿Por qué? No sé, se puso a gritar diciendo que no podía ser, que le habían mentido. Que el verdadero padre era Gonzalo. ¿Cómo? Sí, se armó flor de despelote. Hasta el cura suspendió la ceremonia. Me parece que usted y yo tenemos que hablar. Señora Méndez. Luna salvaje, dame coraje. Soy prisionero de esa historia de amor. Luna salvaje, dame la llave. Para abrir las puertas de este cruel secreto que enebró mi corazón. Escapemos del infierno de este mundo. Para vivir el sentimiento más profundo. Luna salvaje, dame coraje. Luna salvaje, dame coraje. Sos el retrato de este viaje sin final. Luna salvaje, dame coraje. Soy prisionero de esta historia de amor. Luna salvaje, dame la llave. Para abrir las puertas de este cruel secreto. Dependente, ¿cómo logró su resurrección, señora Méndez? Diego, por favor, anda a la calle. Anda para afuera. No, yo me quedo acá. Dije en paz a mi hermana. Haceme caso, Diego. Por favor, anda para afuera. ¿Cómo hizo para salir de la cárcel? Usted tendría que estar pagando por todos sus crímenes. Ya ve, la justicia me absolvió de culpa y cargo. Soy tan inocente como un recién nacido. Usted es un asesino. Es un asesino igual que todos los empleados de su clínica. La justicia no piensa lo mismo. ¿Qué hizo con mi hijo? ¡Contésteme! ¿Qué hizo con mi hijo? ¿Es el que está criando a Leticia Flores? ¿Ese es mi bebé? ¿Qué hizo con el hijo de Cecilia Gómez? ¿Qué hizo con el hijo de Julieta Ordóñez? Le juro que no voy a parar de perseguirlo hasta que pagué por todos sus delitos. Tenga cuidado. Mucho cuidado. Porque no es ningún delito matar a quien ya está muerto. Suélteme. ¿No lo pensó, señora? ¿No lo pensó? ¡Suélteme, señora! ¿No lo pensó? ¡Suéltela, Pecio, lo mato! Adelante, Héctor. Por aquí, por favor. Permiso. Atienda. ¿Alguna novedad, inspector Marzón? Necesito hablar con usted. Quiero saber cuánto tiempo trabajó Cecilia Gómez en la casa. Ni una semana. ¿Por qué me lo preguntan? ¿Por qué le echo, señora Leticia? ¿Puede responder eso? Sí, claro, por supuesto. Porque era una inútil. Por eso le eché. Ahora, ¿también le tengo que pedir permiso a usted para echar al personal de servicio de mi casa? Es extraño lo que ocurre con su personal de servicio. Primero toma a Juan como chofer y aparece muerto en el jardín. Toma a Cecilia Gómez como mucama y desaparece. Precisamente el hermano vino a erradicar la denuncia. Así es la vida, Marzoa. ¿Qué quiere que le diga? Sin contar el extraño suicidio de María Méndez, que también trabajó en la casa. Marzoa, ¿por qué no se deja de hablar y se dedica a investigar quién es el que está detrás de todo esto? ¿A usted le parece que a mí me hace gracia descubrir cadáveres en el jardín de mi casa o que yo esté involucrada en un crimen? No. Y ahora sí, discúlpeme, no tengo más tiempo para usted. Permiso. Diego, anda a buscar a Gonzalo. Usted no me engaña. Yo sé muy bien quién es. No se moleste, la trampa que me tendieron ya fracasó. No esté tan confiado porque un subordinado suyo está acusado de un delito que usted cometió. De uno de los tantos delitos que usted cometió. Si se meten conmigo van a perder. Dígame, ¿dónde está mi bebé? ¿Dónde está mi hijo? No insista, María, no te va a contestar. Pero no te preocupes, porque la verdad está muy cerca. Dígame, Pesci, ¿qué hacía usted en la casa de Leticia Flores el día que María dio a luz? ¡Contésteme! Todo el mundo lo sabe. Estaba atendiendo el parto de la señora de Guelar. ¡Miente! ¡Miente! La señora Leticia jamás tuvo un hijo. ¡Jamás! Y ahora, ¡bája-se! 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 Disculpe, solo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted sabe por qué la señora Leticia echó de la casa a Cecilia Gómez? No, no, yo no sé nada. Le advierto que si sabe y no lo dice, está cometiendo un delito que se pena con prisión. Mire, discúlpeme, pero si yo hablo, a mí me echan, ¿me entiendes?